Hay las tensiones T1, T2 y T3 de las cuerdas Bueno, aquí necesitamos dibujar tres diagramas de cuerpo libre Tenemos uno para el objeto Tenemos otro para la polea que está dentro del objeto Y tenemos otro diagrama para esta otra polea Recuerden que a las poleas se les hace un diagrama de cuerpo libre Cuando en ellas se perciben más de una misma tensión Entonces ve que aquí hay en cada una de las poleas diferentes tensiones Ok, ¿Cómo sería el asunto de las fuerzas? Bueno, aquí sabemos de que este cuerpo tiene un peso hacia abajo Y que va a sentir una T2 hacia arriba La polea que está encima de él va a sentir la T2 pero hacia abajo, ¿Verdad? Y va a sentir dos tensiones T3 hacia arriba Es la misma tensión porque es la misma cuerda Eso es lo que siente la polea Mientras que T1, bueno, la polea aquí arriba va a sentir una T3 para abajo Otra T3 para abajo Y va a sentir una T3 para arriba Esas son las fuerzas en los objetos Entonces vamos a hacer los tres diagramas Lo hice ahí encima como para especificar cuáles eran las fuerzas presentes Pero vamos a hacerlo ya bien Ok, entonces para el cuerpo va a sentir la tensión Si no me equivoco era la tensión 2 Ajá Y el peso Esto es para el cuerpo Para la polea que está encima del cuerpo Siente Dos tensiones T3 para arriba Y para abajo siente la T2 No siente el cuerpo Yo sé que el cuerpo está amarrado a esa polea Pero no vamos a poner el peso del cuerpo en la polea Porque ya está el peso del cuerpo en su respectivo diagrama Eso es muy importante Aunque yo diga es lógico Ahí debería existir el peso del cuerpo No La polea solo está sintiendo las tensiones Que si una de esas tensiones en un futuro va a ser el peso del cuerpo Esos son otros cinco pesos Como dice Entonces ahora si ve para el cuerpo La suma de las fuerzas en Y es igual a cero Lo que apunta para arriba va positivo Esto es T2 menos el peso del cuerpo es igual a cero T2 es igual a 80 kiloponios Ya tenemos T2 Mandamos este PC al otro lado sumado Y PC es 80 kiloponios Para la polea que está encima del cuerpo La suma de las fuerzas en Y es igual a cero Positivo para arriba T3 más T3 menos T2 es igual a cero 2T3 sería igual a T2 Mandamos el T2 para acá Sumo hasta 2T3 Y entonces 2T3 es igual a 80 O sea podemos averiguar ¿Cuánto es T3? 80 entre 2 40 40 KP Y si usted se fija Quién era T3 T3 es la fuerza con que usted aplica en la mano O sea la persona aplica en la mano la tensión T3 Y da una pista acerca de una ley que se llama la ley de poleas La ley de poleas Eso lo había en su momento descrito Lo había descrito en su momento Arquímedes ¿Ok? Voy a hacer una pequeña reseña de Arquímedes Vamos a Vamos a verlo Una pequeña reseña de Arquímedes Estoy buscando el libro Ok Vamos a ver Es este Y lo voy a abrir Ok Y lo voy a compartir para que lo vean Es un pequeño Anuncio Resulta que Estamos hablando Aquí está El famoso Eureka Ese es el famoso Arquímedes Arquímedes En el 240 antes de Cristo Arquímedes Bueno de hecho Que interesante Este Esta pintura ¿Verdad? Esta representación de Arquímedes Ok Que este Hay esferas Y una corona Porque Arquímedes era un genio Pensaba Muy por delante De En la época en que vivió Y resulta que Arquímedes Aparte de Estudiar todo lo que tenía que ver Con La flotación de los objetos Arquímedes Estudió mucho Lo que son Las poleas Ok Aquí está Todo lo que son Los engranajes Y poleas Entonces Arquímedes Bueno de hecho Decía Denme una palabra Como ver el mundo ¿Verdad? Él es el que Hace el estudio Cualitativo De los torques Y las palancas ¿Verdad? Inclusive Eso se corresponde A todo lo que son Máquinas simples ¿Verdad? Aquí está Él Encuentra una Ley Bastante interesante Que tiene que ver Con las poleas Entonces Vea que por ejemplo Si yo voy a levantar Un objeto Solo con una polea La fuerza que yo Tengo que hacer es El peso aquí De Del cuerpo ¿Verdad? Vea como la tensión De la cuerda Se divide en dos ¿Verdad? Para levantar La cajita Pero es curioso Porque cuando Aparecen Dos poleas ¿Verdad? La fuerza Con que usted Tiene que aplicar Se divide Entre tres Entonces Por ejemplo 100 entre tres Es treinta y tres Punto Y algo ¿Verdad? Treinta y tres Coma treinta y tres Y vea que se aparece Una tercera polea Ahora tengo que dividir El peso El cuerpo Divido entre cuatro Y vea por eso La fuerza aquí Que usted aplica Es veinticinco Entonces vea que La fuerza es Proporcional Al número de poleas Es un detalle muy curioso Que descubrió Arquímez Y ha hecho cuenta Así como la leyenda De que Arquímez Le levantó un barco A punta de cuerda Y poleas Por lo mismo Porque él sabía Que poner El número de poleas Tendría que dividir La fuerza ejecutada Dividido entre El número de poleas Más uno Entonces vea por eso Yo tengo solo una polea La fuerza se divide en dos Tengo que hacer La mitad de fuerza De lo que voy a subir O lo que pesa el cuerpo Si pongo dos poleas Divido la fuerza O el peso Que voy a levantar Entre tres Si me pongo tres poleas La fuerza que tengo que hacer Es un cuarto De lo que pesa el objeto Esa es la ley de poleas Y bueno Aquí Está como Aplicado ¿Verdad? Si nos Devolvemos al ejercicio Lo que tenemos Son Dos poleas Y Lo curioso Es que esas dos poleas Divide La fuerza Entre dos ¿Verdad? Esto es debido Que las dos Una de esas poleas Está sujeta al techo Si me cuentan ¿Verdad? Pero bueno Es una de las características De las poleas Y nos queda la última Bueno La suma de las fuerzas En Y Que es igual a cero Positivo para arriba T1 Menos T3 Menos T3 Es igual a cero T1 Menos 2T3 Es igual a cero Y T1 Sería igual a 2T3 Y T1 Sería 2 por 40 T1 Sería 80 O sea que La cuerda Con la que está amarrada La Polea de arriba ¿Verdad? Esta cuerda Aquí arriba Esa T1 Soporta Prácticamente El peso Del cuerpo Bien Y ya con eso Hemos encontrado La solución Del ejercicio T1 T2 T4 T3 T4 T3